Salías de un temblor un día Trorona cuando al pasar yo te vi Salías de un temblor un día Trorona cuando al pasar yo te vi Hermosa y viva Llorona que la Virgen te creí Hermosa y viva Sabes llorona que la Virgen te creí Ay de mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay de mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio No sabe lo que es martirio No sé que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay de mi llorona Ay de mi llorona, 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 llorona Llorona las flores El Señor Llorona las flores Lloronaeyed